Todos los chilenos queremos tener noticias rápidas de lo que pasó con el triple crimen de los carabineros que ocurrió en Cañete. Entonces nos preguntamos qué pasa, qué está pasando. Y han salido algunas informaciones que dicen que hay un amplio grupo de policías especializados en la zona de la Araucanía y se están realizando intensas diligencias buscando a los responsables del cruel crimen cometido en contra de nuestros queridos carabineros. Pero la mala noticia es que todavía no hay resultado, no ha pasado absolutamente nada o tal vez tengan algunos resultados y producto de la investigación, que tiene que ser bastante secreta creo yo, no están dando a conocer nada para no alertar a los subversivos. Ahora se señala que este trabajo de las fuerzas de seguridad está realizándose con un total hermetismo en secreto absoluto, puesto que, como es lógico, el objetivo es tener claro los autores, quienes fueron, crear una estrategia para atraparlos, etc. Por lo tanto, si bien todos queremos tener resultados ya, pero es lógico que la investigación se esté desarrollando dentro de un marco de hermetismo, podríamos llamarlo. Claro que sí, las fuerzas policiales tienen que, en forma permanente, estar dando puntos de prensa, creo yo, para decir tranquilos, estamos avanzando, hemos obtenido nuevas pistas, estamos siguiendo un rumbo seguro en la investigación, etc. Para que la gente también sepa, que tenga un poco más de tranquilidad, para entender que sí se está haciendo todo lo necesario para dar con estos subversivos. Así que tendremos que, al mano de paciencia al parecer, bueno, ya hemos tenido harta paciencia, pero en fin, finalmente se está investigando. Pero, ¿dónde está el más grave problema? ¿Qué habla? Habló el fiscal, han hablado personeros del gobierno, y ya, desde mi perspectiva, como que se están poniendo, como se dice comúnmente, el parche antes de la herida, porque están diciendo que se trata de una investigación de largo aliento. ¿Qué tan largo aliento será la investigación? No sé, pero a pesar, o sin perjuicio de que se esté desarrollando una investigación profesional, pero las señales que se están mandando son muy pocas, porque nosotros quisiéramos ver hechos concretos, ver que, por ejemplo, la zona fue copada de efectivos del ejército, de marinos, etc. Que el sector ese que es conflictivo allá, que nadie puede entrar, sea de una vez por todas llenado de efectivos, de la marina, del ejército, de lo que sea necesario, porque Chile debe imponer su soberanía y debe prevalecer el imperio, más que el derecho, el imperio de la soberanía de Chile. Cada centímetro de este país es chileno y debe ser regido por la justicia chilena. No puede haber nadie en la República de Chile que escape al control de la justicia chilena y que se tenga que someter a la fuerza pública. Eso es lo que estamos exigiendo los ciudadanos de este país. Entonces, que nos vengan a decir de algunos sectores, como de fiscalía, etc., que se trata de una investigación de largo aliento, nos deja bastante desesperanzados. Por otro lado, estamos dando y entendiendo que tiene que ser una investigación de corte bastante secreto. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a pasar algo acá? Porque, remitiéndome a un Twitter X ahora, que escribió Giovanni Calderón, donde él decía que estamos pasando ya al hastío, del aburrimiento, de la rabia al hastío. Y yo considero que sí eso pasa. Nosotros los chilenos estamos hastiados de que no ocurra nada, que se cometan ilícitos en la República de Chile, incluso muchos ilícitos por parte de miembros políticos, y no pase absolutamente nada. Entonces la gente ya está llegando a un punto donde ha perdido todas las esperanzas de justicia. Acá son tres carabineros ahora, pero no son los primeros. Hay una larga lista de miembros de carabineros que han perdido la vida en manos de estos delincuentes subversivos, y al final no han pasado grandes cosas. Y las cosas que sí tienen rimbombancia son, por ejemplo, el indulto presidencial que dio Gabriel Boric a miembros que participaron en la insurrección octubrista del 18 de octubre del 2019. Eso queda finalmente en la memoria de las personas, lo que pasó durante el octubrismo. Así que vamos a ver, pero como digo, esperemos que pasa. Ahora, la última buena noticia que se produjo en el país fue la aprobación de las reglas del uso de la fuerza. Hay personas que en lo personal han escrito a los programas del canal y han dicho, no, si esto no va a servir de nada, que esto no sirve para absolutamente nada. Bueno, yo sé que está difícil creer. De hecho, estamos hastiados. Pero pongamos un poco la fe en Dios y en las acciones que todavía podamos hacer como chilenos amantes de esta patria. Esperemos un poco. Esta ley de la RUF no había sido querido sacar por la ultraizquierda. La chuteaban de mil maneras. Ahora, a raíz de la presión que se creó en la ciudadanía, no les quedó otra alternativa que aprobar las reglas del uso de la fuerza. No les quedó otra alternativa. Vamos a hacer un programa donde vamos a explicar en más detalle en qué consiste efectivamente la famosa RUF, que para mucha gente son como la RUF, que se dice son las reglas del uso de la fuerza, van a permitir mayor seguridad, garantía, al trabajo que hacen las fuerzas de seguridad. Pero hay muchas personas que quieren saber, bueno, ¿en qué consiste la RUF? Aterricen, malayévenmela, bájenmela al piso. Y eso vamos a tratar de hacer en algún programa de los que pensamos hacer en estos días. Así que, por el momento, queridos amigos, hay que seguir desarrollando esta batalla cultural por la República de Chile para que de una vez por todas podamos seguir avanzando en la recuperación de nuestro país que este gobierno de ultraizquierda y del Frente Amplio está dejando cada día más destruido. Nos vemos. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!